Música Bienvenidos una semana más a Meteosquiadas, el tiempo en pistas. Hace una semana les anunciábamos la posibilidad de que en febrero nos trajera sorpresas frías, entradas de aire frío, movimiento, pues hoy prácticamente lo podemos confirmar. Pero no avancemos a acontecimientos y veamos que es lo que va a ocurrir las próximas horas, que tenemos muy buenas noticias ya, como aquel que dice. Pero de momento repasemos lo de las últimas jornadas. Sin lugar a dudas la noticia ha estado la enorme nevada caída en muchas zonas de los Alpes. Podemos ver tres imágenes, esta primera por ejemplo sacando nieve y más nieve de las techumbres, de las casas, metros de nieve. Aquí podemos ver la entrada de una vivienda, un verdadero túnel de nieve, o una tercera imagen realmente significativa de la enorme nevada que se ha ido acumulando, nevadas tras nevadas en esta zona de los Alpes, sobre todo Alpes franceses y Alpes italianos. Y la noticia de hace una semana en España, sin lugar a dudas, de las altas temperaturas, que ya anunciábamos el jueves pasado, y la lluvia que cayó en muchas zonas del Pirineo y de otras zonas de España. Aquí vemos los estragos provocados en el Pirineo de Lleida por la lluvia, con estas formaciones de nieve en forma de crostas, provocadoras por esto, por la caída de lluvia sobre la nieve. Pero no se desanimen, estamos delante de una nevada importante que va a caer la próxima noche, y sobre todo durante el viernes. Lo vamos a explicar, venga, vamos a empezar ya con los mapas isobáricos previstos para las próximas 96 horas. Bien, aquí tenemos el cambio de tiempo, estos jueves, esta tarde, tenemos mañana viernes la formación de una borrasca prácticamente sobre Cataluña, impulsando vientos del norte, humedad, condiciones fantásticas para una buena nevada. ¿Qué os ocurrirá luego? Que la perturbación irá hacia las Baleares, posteriormente hacia Argelia, hacia el norte de Marruecos, estrecho de Braltar, y posteriormente se irá hacia las Islas Canarias, provocando viento de levante en la zona sur de España, y esto comportará algunas nevadas también en la zona de Sierra Nevada. Vemos un mapa genérico, ahora entraremos en detalles de lo que va a ocurrir el sábado. Repetimos e insistimos, mañana viernes, nevada guapa en todas las zonas, no tanto en la zona sur, pero ya hablaremos luego. Para el sábado, mejoría del tiempo, las nevadas van a desaparecer, alguna quizá en el Pirineo francés, pero vamos, restos por la mañana, el viento del norte todavía un poco fuerte, y temperaturas, atención, bajando notablemente, sensación de frío, windshield muy marcado, ahora lo comentaremos. Antes de hacer un zoom, una ampliación del tiempo en la zona del Pirineo, veamos algunas webcams en directo. Nos vamos primero a Andorra, concretamente a Valle Nord, donde tienen, de los 72 kilómetros de esquí, tienen 69 kilómetros, por lo tanto, prácticamente todo, perfectas condiciones para el esquí. Precisamente de esta zona nos viene la oferta de la semana. Bien, con esta oferta tendrás una noche en hotel de 4 estrellas, con desayuno, más un día de forfet en Valle Nord, y además un día en el centro termal Caldea por sólo 124 euros. Además, te alojarás en el hotel San Gotar de 4 estrellas, cuenta con una ubicación excelente, a medio camino entre la estación y Caldea, y está valorado con un 7,8 por los clientes de Esquiadas.com. Bueno, estas y otras ofertas las podéis ver en la web de Esquiadas.com, como siempre decimos. Ahora sí, vamos a hacer el zoom del nordeste de España, de la zona del Pirineo, donde podemos comprobar que para el sábado, después de la nevada que caerá, las próximas horas, el próximo viernes, el sábado, mejoría, viento del norte todavía, norte, nord-nordeste, nord-noroeste, algo fuerte, disminuyendo por la tarde y por la noche, y ambiente frío, muy frío, hará falta abrigarse convenientemente, por lo tanto el wind chill será muy marcado. Nos vamos ahora a ver el domingo, la situación para el domingo. Como veíamos en los mapas isobaricos, el anticiclón del Cantábrico se nos aproxima, tiempo excelente para disfrutar de un día con buena visibilidad, sin niebla, sin nubes, sin nevadas, sin viento fuerte, y disfrutando de la nieve caída dos días antes, el viernes. Eso sí, el viento elevante puede comportar algunas nevadas en la zona de Sierra Nevada, las temperaturas con tendencia, las máximas, a subir algo. Veamos la zona ampliada del nordeste, donde efectivamente el sol será el protagonista, el viento perderá intensidad, las temperaturas tendrán tendencia a aumentar, sobre todo de día, no de noche, y lo que decíamos antes, en Sierra Nevada sí que el domingo puede nevar algo, no mucho porque la borrasca estará muy al sur. Nos vamos a ver, a dar un vistazo a este mapa muy interesante de acumulación prevista de nieve. Atención, todo lo que ven de aquí hacia el norte será producto de la nevada que caerá en las próximas horas, la próxima noche y sobre todo el viernes. Espesores en el perineo de 20 a 50 centímetros de nieve nueva en todas las cotas porque podrá caer nieve hasta los 600 o 700 metros tan solo. También nevadas guapas en la zona del Cantábrico, en el sistema central, y estas que vemos aquí, estas acumulaciones, serán producto de las nevadas que caen el domingo, fruto del viento elevante, pero no será mucho. La verdad, la borrasca, como decíamos, estará muy, muy al sur. Vamos a ver en los Alpes qué tiempo se espera para el fin de semana. Sábado, algunas nevaditas con tendencia a desaparecer, al desaparecer ambiente bastante frío y tiempo cada vez más tranquilo. Igual que el domingo, a disfrutar en los Alpes porque el tiempo será bastante aceptable. Ojo, cuidado con el nivel muy elevado de riesgo de aludes. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir la semana que viene. Atención, a través de los isobáricos. El anticiclón lo tendremos encima el lunes, el martes, y el miércoles se retira con una primera entrada de aire frío del norte y a partir del jueves o mejor, del viernes, tendremos que ir muy atentos a una posible entrada de aire frío fuerte del norte. Con esta situación, el avance para la próxima semana es la siguiente. En la península, lunes, martes, tiempo tranquilo. Miércoles también, pero empezando a soplar vientos del norte y alguna primera nevada en la cara norte del Perineo. Y a partir del jueves, entrada de aire frío, temperaturas en descenso, algunas nevadas y no podemos asegurar qué es lo que va a ocurrir a partir del sábado, viernes o sábado, porque podría entrar más aire frío, pero esto lo dejamos en stand-by. Las temperaturas van a bajar notablemente. En los Alpes, tiempo tranquilo hasta el miércoles. A partir de aquí, descenso de la temperatura y nevadas importantes. Bajada la temperatura, muy, muy acusada. Todo esto lo iremos siguiendo porque parece ser que habrá movimiento. Y ya está, terminamos. Terminamos con una sonrisa o con dos sonrisas, con nada. Dos vídeos muy cortitos de qué es lo que puede ocurrir cuando hacemos una bola de nieve. Por ejemplo, aquí, en el Reino Unido, una bola de nieve gigante y quizás se han preguntado una vez qué ocurre si uno se, bueno, cabalga sobre ella, se monta encima. Pues esto es lo que ocurre. Aquí ve un señor con un abrigo, se echa encima y, evidente, pues se va a caer. Y encima le pasa la bolita, muy agradable. Y otro vídeo también semejante, otra bola de nieve gigante. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando te pones en mitad de su camino, en mitad de su recorrido. Aquí lo podemos ver, pum, pues nada, que lo pasa por encima y la bola también se deshace. En fin, esto lo hemos visto en dibujos animados, pero en vida real también ocurre. Nada más, terminamos aquí con esta posibilidad de cambios. El inmediato, este está asegurado, y el de aire frío notable a partir del miércoles, jueves, de la semana que viene. Esto es todo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!